Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles para este capítulo muy especial de Conversando en la Noche aquí en Mega TV, donde siempre traemos figuras, políticos, deportistas, empresarios, y hoy traemos a alguien de la casa. No me vengan con esa broma de que se le acababan los invitados, entonces los tiraban al modo. No, es un amigo, lo quiero mucho. Vamos a presentar primero una semblanza y vamos a ver si nos alcanza el tiempo para tanta vida y tanto camino andado. Este es Gustavo, el mono a Muchastegui. Alfredo Gustavo Muchastegui, mejor conocido como el mono a Muchastegui, es un referente en el ámbito de la comunicación y entretenimiento de Paraguay y Argentina. Con más de 30 años de experiencia, ha destacado como conductor de radio y televisión, productor artístico y creativo. A lo largo de su carrera ha trabajado en medios importantes como Telefe en Argentina y Telefuturo, y actualmente en la mega cadena de comunicación en Paraguay, participando en programas exitosos como Vale la Pena, Improvisados, Anochecer de un Día Agitado y Buenas Noches Paraguay, entre muchos otros. Además de su faceta en medios, ha liderado proyectos de marketing y comunicación para marcas reconocidas a nivel mundial, asumiendo el cargo de director de marketing en el Shopping París de Ciudad del Este. Su experiencia en producción también incluye la organización de eventos de renombre, como los conciertos de Luis Miguel y Paul McCartney, además de festivales internacionales de jazz y eventos teatrales. Su capacidad para coordinar equipos, su liderazgo positivo y su creatividad lo han convertido en una figura respetada en el medio. Bueno, querido mono, qué gusto tenerte acá. Señor alcalde. Señor alcalde. Siempre le digo en los pasillos, señor alcalde, porque me gusta eso de alcalde. El único que, claro, parece que está viviendo Batman o que está viviendo alguna serie americana. Sí. Y Gustavo, nos conocemos hace bastante. Yo me remonto a los 90, bastante agitado en Asunción. Casa de Leo Rubín. Casa de Leito Rubín. Bueno, los pasillos de Venus. David, por supuesto, forma parte de esa dupla que impactó. ¿Cómo llegaste a Paraguay? Llegué a Paraguay por un desengaño amoroso, digamos. Me había separado con mi pareja de ese momento. Y Córdoba es una ciudad como Asunción, donde siempre te la cruzas por los mismos lugares. Y son esos primeros amores que hubo. Claro, dolorosos. Era como un flechazo. Y dije, yo de este lugar me tengo que ir. Me rasgo. Porque no lo voy a vivir. Claro que después, con el tiempo, obviamente, terminó. Es mi amiga. Claro. Porque pasa a otro estadio. Pero en su momento lo sufrimos mucho. ¿No es la mamá tu hijo? No. No, era una novia con quien inclusive yo convivía. Ajá. Y bueno, me vine para acá por eso. David, muy amigo de una familia que era amigo de la familia Rubín. Sí. Y me dice, che, están por abrir la rock and pop en Paraguay. Mirá vos. Yo le digo, pregoliris, no. Una persona ahí del medio local y demás. Y bueno, me dice David, yo en ese entonces era productor de él en un programa en Canal 12 de Córdoba. Sí. Se llamaba El Loco Son Ustedes. Y bueno, ¿por qué no? Viste cuando no tenés mochilas de hijos, de cosas que te aten. Claro, me juego. Y si hay algo, en El Loco Pochino soy tigre y a mí me encanta la aventura. La aventura. Y ¿por qué no? Una aventura más a la vida. Año 95. 95. Qué increíble, ¿no? Porque yo formé parte de esa construcción también de La Roca con Tomás. Claro. Con nuestro amigo. Con Micho Oliva. Michi. Bueno, por supuesto, Leo. Las peleas que habíamos tenido con el recordado Humberto Rubín. Con Humberto. Todavía con nuestra mi tía ya desde Altos. Claro. Después vino Asamble y después Asunción. Teníamos ese problema que la emisión de la radio era más para el lado de afuera de Asunción que para el lado de David. Entonces me acuerdo que iba a vender a los clientes y ponían ahí en el complejo Barraíl, le ponían la radio y no se escuchaba la radio. Y yo, ¿cómo voy a auspiciar en una radio que no se escucha? Claro, tenés que irte al norte. Claro. Bueno, pero esperá. Venís con David Cablin. Sí. Vos hacías producción, David ya hacía cámara. Yo en Córdoba. Sí. Sí. Cuando vine acá, David me dijo, che, ¿viste que los cordobeses tenemos como una impronta muy especial? Somos repentistas de cosas. Sí. Y bueno, me decía, che, esto mismo que haces afuera de cámara y qué sé yo, ¿por qué no lo hace en un micrófono? Y él me animó al tema de... A mí siempre me encanta el tema de la producción. Claro. Y bueno, soy inquieto con el tema de producción y me gusta. Pero me animó y como que me empujó. Y bueno, me gustó. Increíble porque lo que resultó finalmente fue la dupla. Claro, era un grupo de trabajo. Yo siempre digo que los tres chiflados, si vos pones a cada uno con un programa diferente, no es lo mismo que los tres chiflados. Es un producto. Un lugar ritmoe. Es un producto. Es un producto. Pero bueno, esperá. Yo me acuerdo, sí, todos comenzamos a escuchar y era una novedad absoluta hasta todo. Hasta las viñetas, los separadores, los remates. Era otra forma de hacer radio. Sí, pateamos un poco el tablero y bastante, porque había acá un locutor que leía la hora, temperatura y humedad, los titulares del diario y ya está. Y era muy difícil que haya dos personas. Había siempre uno solo. Sí, uno. Una figura estelar. Y dos curepas. Para más. Uno, bueno. Pero dos, ya era como demasiado. Pero la gente aceptó. Agarró rápido. ¿Vos sabés, Mario, que a mí me ocurre algo en Paraguay que yo no me siento extranjero en este país? Claro. No me siento extranjero. Bueno, también quizás te ayude a lo de cordobés. También. Es como que un poquito más suave. Pero me impresionó que la gente de un agarró. Sí. Era otro lenguaje, era otro humor también. Sí. Pero por lo visto ya estábamos preparados. Éramos muy resistidos por los pares, ¿no? Los convocutores. Sí. Porque decían, che, vienen a sacar trabajo a la gente. Sí. Y yo le decía, no, porque nosotros ocupamos un lugar que ustedes me dejan vacío. Claro. Porque lo que hacemos, no, ustedes no hacen, ¿no? No. Que eran producciones y demás. Me acuerdo que teníamos una sección que se llama Fuck You. ¿Tú te acordás cuando había el Fax? Sí. Y era el Fuck You. Fuck You. Entonces yo llamaba a un intendente que, por ejemplo, salía en el titular de ABC, que la calle no había desaparecido, no estaba pavimentada. Ajá. Entonces yo, la idea era siempre hablar con alguien cercano al intendente. No era hablar con el intendente. Recuerdo uno en San Lorenzo. Le llamé a la secretaria y le digo, señorita, ¿le puedo mandar un Fuck You acá al intendente? Como no, y le mandábamos el Fax, ¿no? Y en el Fax le poníamos, señor intendente, entendemos que por una cuestión de seguridad usted tapó la calle con tierra, pero realmente está pavimentada. Entonces, pero lo gracioso era volver a llamarla a la secretaria y que la secretaria te lea el Fax. Ah, mirá. Entonces era ese tipo de... Imagínate, estamos hablando de Fax y desapareció. 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 ¿Cómo se llamaba aquel programa? Se llamaba Gracias por Molestar. No, Gracias por Molestar. Gracias por Molestar. Sí, sí, porque tuve Radio Zoo, estuvimos en Rock and Pop. Sí. Íbamos de nueve de la noche a una de la mañana, un horario totalmente outsider. Sí, claro. Porque no era ni la primera, segunda, ni la primera mañana, ni la segunda mañana, ni la tarde. No. Era Dark Time. Sí, y que además era siempre la televisión ahí y se impone mucho. Ahora, de repente pasan a Venus. Pasamos a Venus, sí, pasamos a Venus y de Venus pasamos a Radio City. Y en Radio City nos ocurre algo muy loco porque ya estábamos en Telefuturo y el recordado y querido Negro Maciel, que era nuestro productor, era muy amigo de Claudio Villarruel. Y un día va, era muy amigo de Claudio, va al cumpleaños de él a Buenos Aires y le muestra lo que hacía acá. Che, yo a estos chicos los quiero. Una cosa muy de loco porque... Villarruel de Telefe. Sí, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces, ¿qué te pasa? Porque el estadio era Paraguay y de acá saltar o a México o a Miami. Claro. Pero nunca volver. Claro, ya no era esa la idea. Pero una cosa de loco. Y vivir a un chico del interior, vivir en Buenos Aires, era muy pesado porque a nosotros en Buenos Aires nos encanta para ir al teatro. Claro. Ir a ver un partido de fútbol. A comer bien. Y volver. Una semana máximo, pero la locura que tienen, no te dicen ni buen día por la velocidad con que viven. Sí, sí. ¿Entendés? Porque muchas veces digo, no es que los curepas por ahí sean mal educados, que viven con una velocidad. Es otra velocidad. Es otra velocidad, que el buen día ya le quita tiempo para hacer otra cosa. Que en Leones no había esa velocidad. Después hablamos de Leones. Leones. Pero, esperá, quiero redondear esto. Villarruel que le llevó, ahí le lleva a Cablín. Villarruel no, a los dos no se va. Y vos volviste. Volvimos los dos, sí, muy loco, porque estaba en el aire, en Radio City, y me llama el negro de Buenos Aires, bueno, escúchame una cosa, ¿qué están haciendo? Estoy trabajando, le digo. Bueno, dejen todo y vengan para Buenos Aires. ¿Cómo dejen todo? Para un poco. Claro, ¿cómo? Bueno, la cuestión es que hicimos un piloto, le gustó a Claudio en Telefe, y Claudio tiene esas cosas, viste, bueno, dejan todo, ya, señor, yo tengo firmado un contrato con él, voy a ir. Digo, terminamos diciembre y venimos. Y bueno, cosas que nos fuimos con tanto amor que nos daba la gente, porque decíamos, justo estaba en el momento que... Sí, pero la gente llora. Vos sabés que había una locutora, una oyente, que decía, ¿por qué todo lo que quiero se me va? Upa, es fuerte, sí, es fuerte. Yo lloré muchísimo, porque te provoca un vínculo. Paraguay es un país muy friendly, que tiene ganas de laburar en serio, lo tratan demasiado bien. Sí, 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 por suerte se sostiene, eso hasta hoy lo comprobaba acá en la media canta también. Bueno, pero se fueron. Y nos fuimos, sí, estuvimos años muy exitosos, gracias a Dios, año... entramos, me acuerdo, de La Rúa, 2002, pleno caserolazo. ¿A quién hace reír? Claro, en ese momento. Y vos sabés que Claudio Villarroel, que es sociólogo, me decía, todo lo contrario, este es el momento que tenés que distraer. Y él siempre me decía, porque nosotros entramos un año antes, y un año antes fui productor de Susana, productor de Gran Hermano y demás, y yo decía, ¿y para qué nos contrataste? Para tenernos sin hacer nada, todo tiene su tiempo. Tengo que hacer la primera pausa, apasionante la vida del mono. ¿Ya pasaron 10 minutos? Sí, ya pasaron, es más, estamos ya, es así esto, pero hay mucho por contar todavía, porque obviamente después está el retorno y ahora también todo lo que hacemos acá juntos en la querida media cadena de comunicación, que es nuestra casa. El mono a muchachete, y hablando acá, él hoy es el cazador cazado, él va a tener que contestar las preguntas. Ya volvemos. Bien, estamos con el mono a muchachete, y vamos a ir salteando de aquí para allá, porque hay tanta historia, incluso el otro día vino Enrique Pavón, y bueno, después él se acordaba también que comenzó con ustedes, Caí Barreto, tanta gente en común que tenemos a mí dos. Me acuerdo que una vez me fue un programa que hacías vos con Cabrín, estaba una tia Brasinia, que te latigaba. Sí, eso se llamaba Anochecer de un Día Agitado. Exacto. Anochecer de un Día Agitado. Lindo programa también divertido. Que teníamos, era un personaje de, no sé si de Globo, de qué, de Brasil, y como está la transculturización acá, tan fuerte de Brasil. Bueno, Brasil más para el lado de Ciudad de Leite y de Pedro Juan, que de acá. La encarnación tiene más de Argentina, incluso de Asunción. Pero un día el negro me dice, mirá, mirá qué bueno que está esto, me decía. El negro Maciel. El negro Maciel. Tenía la tia Ciña y era muy divertido, porque le hacíamos un cuestionario a los invitados, que la idea era siempre que le erraran la respuesta. Terminaba flagelado. Y le hacían la depilación y estaba la tia Ciña, era muy gracioso. Yo pasé por ahí, fui depilado, por suerte no quedó registro. Pero sí, eran cosas nuevas, diferentes. Había también en esos 90 mucha efervescencia. Mucha. Paraguay recién había llegado a la democracia. Sí, mucha, mucha. Vos, tu vida anterior, en Leones naciste, que es un pueblito de... Nací por una cuestión de que mi mamá, en aquellos entonces no había maternidad, y mi mamá le tenía confianza, viste que vos vas al médico porque confías que te va a curar. Exacto. Entonces estaban las parteras. Claro. No habían esas maternidades que hay ahora. Y ahí tenía una partera. Muchas veces digo, la humanidad está viva de milagro, porque todos nacen por cesárea ahora, viste. Sí, sí. No hay más parto natural. No, antes eran las comadronas. Claro. Bueno, y nací ahí y al otro día estaba viviendo en Córdoba. En Córdoba. Y tu juventud es en Córdoba. En Córdoba, sí, trabajé en... A mí me entraron a gustar los medios cuando entré a trabajar a Página 12, un diario muy conocido de Argentina, cuyos fundadores son Jorge Lanata. Correcto. Y ahí me entró a gustar el bichito de la comunicación, porque estudié ingeniería civil, o sea... Nada que ver. Nada que ver. Nada, nada que ver. Tu casa, tu viejo, tu vieja, hermanos. Sí, mi hermana Iris, tengo sobrinas, también tengo hijadas, bueno, están todas mi familia... ¿Tus padres están todavía? No, no, o sea, no están más. No están más, y bueno... Y hasta ahí, esperá, hacés ingeniería, pero te gusta ya, no pasa mucho eso, te vas metiendo cada vez más. Sí, pero estudié... Escúchame, es una carrera difícil, no es fácil, no es para vago, ¿me entiendes? Estudiaba hasta los sábados, yo terminaba la sábado a la una de la tarde, iba a dormir la siesta, ya tenía el domingo, y yo venía el lunes, y era terrible. Y de 32 materias aprobé 16, la mitad de la carrera tenía hecha. Tenías la mitad de la carrera. Y abandoné, abandoné, va, me dediqué a hacer esto porque realmente es como que me encontré ahí una beta linda que es el... Te picó el bichito. El entretenimiento me gusta. ¿Radio ya hiciste en Córdoba también? No, no, yo era productor de... De televisión. De David. Ok, en radio y televisión. En radio y en televisión, sí. Claro, pues David siempre hizo radio también. Sí, y entonces... Sí, claro, hizo radio. Y entonces David fue el que me empuja para... ¿Dónde lo conociste a David? Sí, lo conocí en Dario Página 12, porque él estaba nominado al Martín Fierro del Interior. Hay Martín Fierro para Buenos Aires y para el Interior, porque en Argentina hay como dos mundos paralelos. Hay un primer mundo y hay un submundo. Sí, es como dice Capuzotto, uno es extranjero que viene de Salta y de Formosa. Entonces me dice, escúchame flaco, me dice, ¿no tenés el Página 12 en el SEC porque me hicieron una nota que estoy nominado al Martín Fierro? Bueno, vos no podés llegar ni al viejo Vizcachal, que es otro personaje del Martín Fierro. Claro, claro. Y mirá vos, o sea que David es muy jovencito. Sí, muy jovencito. Entonces mucha gente cree que es cordobés, salteño él. Salteño. Salteño. No parece, porque el tema de que su ídolo es Mario Pergolini y él, inclusive con la voz y con todo, intenta remedarlo. Fue un poco su... Sí. Ahora, ¿mantenés la amistad con él? La verdad que somos, fuimos compañeros de trabajo, nunca fuimos amigos. No con pinche así, separado el tema. Sí, pero obviamente tengo uno en la vida si no es agradecido. Claro. ¿Me entendés? Está bueno. No, pero es bueno que lo digas, porque algunos pueden decir sí, somos amigos y bueno, no es la realidad. Teníamos una buena relación, pero no éramos de ir de vacaciones juntos, por ejemplo. Entiendo. Hemos llegado a compartir alguna novia, que uno se entera... Después. Después. A posteriori. Sí, pero vos te acordás de esa chica. Bueno, pero si vos saliste casi con todo, da función. Hay una canción sobre eso que me gusta mucho que hacen estos chicos, Paco Amoroso y Cartiel. Se llama Único. Claro. Uno se cree el único siempre. Hombre, querido Mono, evidentemente después voy a atabrir también tu propio espacio, camino hacia otras cosas. Anduviste mucho por televisión también. Hice muchas cosas. A mí me gusta mucho el palo de la producción. Con tu productora hemos hecho muchas cosas. Acá con Dulce. Y soy un eterno apasionado, porque muchas veces te dicen, che, ¿y vos no te tomás vacaciones? Y si yo vivo de vacaciones, hacer lo que te gusta. Hacer lo que te gusta, cierto. ¿Me entendés que no lo vea Carmelo esto? Por favor. Puedo venir un descuento de sueldo. Pero también te gusta este otro aspecto que es la creatividad, la promoción. Contigo trabajamos mucho las fotos, qué hacemos en primavera, qué hacemos en el día de... Sí, sí. La parte artística me gusta. Mi papá era escritor. Ajá. Y heredé un poco... En mi familia hay mucho arte. Sí. Muchísimo arte. Sí. Tuve una tía concertista de piano. Mi papá era tenor. Vasco lo amuchaste. Vasco. Vasco español. Me pasó una cosa muy graciosa cuando llegué a Madrid una vez. El tipo me dice, amuchastegui. Bueno, tío, ¿de dónde es este apellido? Alemán. Le digo eso. Le digo vasco español. Porque es como Buenos Aires y Formosa y Salta. Claro. La palabra español es el País Baco. De hecho... Otro país. De hecho, vos sos una de las pocas personas que pronuncia perfectamente mi apellido. Sí, porque hay muchas tegui. Sí. Los que te vienen a ofrecer crédito y dicen, señor, la manera más diferente de decirme apellido. ¿Por qué en Paraguay no tenés parientes? Mi hijo. Solamente. Solamente mi hijo. Que yo sepa. Tu hijo es producto de una relación, obviamente... Con... Sí, con... Conozco a la madre... ¿Paraguaya? No. Hijo de... Su papá es paraguayo. Sí. Este... Y vivió acá... Bueno, tiene varias etapas también. Vivió desde la década del 80, vino acá. Sí. Y la conocí acá en el recordado Maus Cantina, ¿no? Maus Cantina, que se acaba de moler. Se acaba de moler. Tengo que ir a llorar todos juntos ahí. Se van de moler a nuestros recuerdos. Esperá, explícame bien. Entonces vos te unís a una persona que tenía este hijo. No. Es hijo primogénito nuestro, de los dos. Ah, de los dos. Sí, sí. ¿Y por qué me dijiste su papá es tal cosa? El padre de la madre. Ah, me estás cundiendo. No me asustes. El abuelo. El abuelo de... Ah, el abuelo. El abuelo de mi hijo es paraguayo. O sea, tu hijo es amuchaste. Amuchaste, que él no se hace llamar así. ¿No? Se hace llamar como la madre, porque es como le hacían bullying por el apellido, un montón de cosas, ¿me entiendes? Se dice, yo soy Tesari, no soy apuchado. Tesari. Sí. Claro. Sí. Mira a vos. ¿Y qué dice él de lo que vos haces? No le gusta para nada. No, ¿verdad? No, porque él es... Es raro eso. Me pasa también a mí, ¿eh? Es muy tímido. Sí. Introspectivo. Yo siempre le digo, quiero que estudie teatro, porque es un... Gracias a Dios, es mucho más lindo que yo. Gracias a Dios. Sale de la madre. La mamá ayudó. La timidez es antiestética, ¿no? Porque vos podés ser muy lindo, pero si estás un poco hibido y esa cosa. Y yo no veo galán de telenovela, ¿me entiendes? Yo le digo, estudia teatro, porque tiene que ver con eso del tema de expresarse, de desarrollarse, y tiene un montón de cosas. Y bueno, te decía de lo del arte, por eso es que me gusta tanto escribir. Claro, también. Me gusta mucho. Vení de esa escuela de escribir el programa, de escribir el guión. Me gusta, me gusta, me gusta mucho del tema de escribir. Cosas que hoy en día muchos chicos no escriben, no leen. No. Vos sabés que yo trabajé en Radio Rivadavia, este... Y con Antonio Carrizo. Ah, un maestro. Mi antecedía. Sí. Y me contó muchas anécdotas de Borges. Sí, amigo de él. Tiene la famosa entrevista. Muy amigo. En donde dice que los escritores no son tan famosos por lo que han escrito, sino por lo que han leído. Claro. Porque te retroalimenta. Y ahora hay una escasez en ese sentido de nuestros colegas. Qué rindo. Lastimosamente. Vamos a hablar un poquito de eso después. Me identifico con los chicos. Yo tengo mis chicos también. Quizás porque vivimos demasiado expuestos nosotros. También. Entonces dicen, no. No, esto no me gusta. Bajo perfil. Sí. Hay que dejarles. Sí, claro. Que sean lo que ellos quieran ser. Le dimos la vida y la libertad para que la vivan. Esa es la idea. Enseguida volvemos con el Mono a Muchastegui, un poco para ir avanzando en el tiempo y hasta llegar aquí también a lo que hemos hecho en Canal 100, lo que seguimos haciendo en Mega TV, que forma parte de esta renovación de la Mega Cadena de Comunicación también. Un lugar histórico que está por cumplir 50 años. A la vuelta hablamos un poco de eso también con nuestro invitado, el Mono a Muchastegui. Estamos aquí hablando mucho en los cortes también con el Mono, recordando anécdotas. Lo que pasa es que cuando éramos referentes nosotros y llegaban los curepas, decíamos lo primero es que nos van a quitar todas las minas. Lo primero que pensás, esa es la parte más te preocupa. Sí. Conmigo no tengas miedo. Vos eras un poco más moderados, pero la vida es peligrosa. Sí, les gustaban mucho los flashes. Claro, y ojitos verdes. Claro. Bueno, y nos íbamos todos al Maus Cantín. Maus Cantín. Cazapueblo de Colmenares. Dios mío, qué lindo. Qué linda época, ¿no? Linda época y, qué sé yo, muchos dicen que todo tiempo pasó, fue mejor, ¿no? No. Yo siempre digo que todo tiempo pasó, fue anterior. Porque si no, ¿qué hace? No vivir más. Mañana es mejor, dice Speneta. Claro. Hay que siempre mirar para adelante. Pero, ¿quién nos quita aquellas noches inolvidables? Claro. Que aparecía también toda una generación. Sí. Estaban a buscar el modelaje, las chicas grandivas. Sí, claro. Uno veía acá en el Caracol a Lorena Arias, a Aline Morosini. Qué linda, Aline Morosini. Qué linda, qué linda, qué linda. Nosotros estábamos ahí, por lo menos teníamos un lugar de privilegio para ver. A lo mejor nos tocábamos mucho, pero... Vos no te hagás el pichón, porque bastante picholo es. Suéltame pasado. Pero, además, se estaban inventando muchas cosas. Yo siempre digo, la farándula, por ejemplo, no existía en Paraguay. La revista TV o Cartelera ayudaron a crear. La farándula era los políticos, como siguen siendo ahora, los jugadores de fútbol. Exacto. Pero ahora hay un universo de artistas, de cantantes y de actores. Exacto. Que ya está como surgiendo un tema de la farándula. Y está buenísimo. Y eso ayudó mucho todo ese trabajo en los noventa. ¿Te acordás los primeros programas de chismes? Claro. Que era difícil en Paraguay hacer, porque la gente se enojaba. Te provocó malos dolores de cabeza. Un par de enemistades que arreglé después. Y crepaba a la gente. Sí, la gente, una vez con Patapila, lo conociste, pusimos a Celia Escobar ayer como sexóloga. Ajá. Y era un personaje. Sí. Cuando terminaba el programa venían los muchachos a ver si se podía seguir la noche con la sexóloga. Se confundían un poco. ¿Cuánto cuesta la sexóloga? Yo llegué a tener problemas con Billy Brites, porque nosotros, viste, esto de joder con el tema de la preferencia sexual y demás. Muchas veces se malinterpretaba algunas cosas. Sí. Y no lo decíamos con Zania. Ajá. Llegué a tener algún inconveniente y me llamó por teléfono. Se llamó. Y le pedí, obviamente, disculpas. Claro, eso es lo mismo. Yo siempre hago eso. Y si te molesta, obviamente, si te molesta, obviamente no lo digo más. Exacto. Yo siempre corto ahí también. Sí. Pido disculpas y bueno. Es así. Porque estamos expuestos, inclusive haciendo programas un poco más serios. Sí. Ahora, esta etapa en la media de cadena. Sí. Me encantó encontrarte acá, porque además todos vinimos acá a un momento de renovación. Llega la familia Harrison. Carmelo como director. Algo está creciendo exponencialmente. Terrible. Cómo está creciendo el tema de que... A veces le digo, Carmelo, ¿no te da miedo un poco esto? Sí, los estudios atrás. Sí, todo. Las radios. Todo, todo tiene que ver. Y estamos en una etapa de renovación. Pero, ¿qué es la vida si no tenés desafío? Claro. Se transforma en una tarde de domingo. Sí. Una cosa tan triste. Cancina. Como un día sin sol, no sé. Sí, es cierto. Es genial saber que vamos a tener que probar el sonido dentro de un poco de un estudio nuevo. Sí, claro. Que hay radios que hay que ir desarrollando. Claro. Que hay un aniversario de 50 años. Vos ya tenías, obviamente, conocimiento de lo que era esto. Tenía un vago conocimiento. Sobre todo, yo seguía mucho de cerca, por el tema de la FM, a Canal 100. Correcto. Que era más o menos la onda que me gustaba y demás. Al día de hoy, mi radio cabecera. Claro. Y ahora, cuando hay alguna noticia importante, sí pongo 780. Claro. No llego a escucharte a vos porque estoy trabajando justo en ese horario. Claro. Pero sí a Germán y demás. En el programa, a la noche hace dos cosas. Está el programa semanal y el de fin de semana ahora. Sí, el de fin de semana. Me divierte mucho. Yo puedo ver más el de fin de semana y me divierte mucho. Una mezcla, Ra, Clemente. Sí, Clemente que es un personaje que no conocía. Es complicado hasta que... Vos sabés que cuando tenés una dupla en la pareja, tenés que conocerlo medianamente para saber inclusive qué piensas, qué sé yo. Hay un montón de cosas. Y no lo conocía. Y más o menos ya nos vamos tomando como de la mano. Claro. A mí me pasa una cosa que yo soy más un complementador, un complemento de un conductor. Correcto. Que un conductor. Y él es lo mismo. Claro. Entonces, alguien tiene que tomar la varita del conductor. Entonces, cosas que me cuestan mucho porque soy muy disperso. A mí leer, por ejemplo, tengo que poner ruido blanco. No sé si te pasa a vos. Sí. Tengo que poner sonido blanco para tratar de concentrarme en la lectura. Porque cualquier pajarito, el tipo que vende bollo o chipa, me desconcentra. Entonces, pero nada, me gusta mucho. Sobre todo el entretenimiento. Pero está la Sole ahí también para la entrevista. La Sole. Alguien tiene que ser lindo. Es la muñeca. Alguien tiene que ser lindo. Está creciendo como DJ también. Está creciendo como DJ, sí. Seguramente. Le dije por qué no probaba con vos el tema de los vinilos. Porque, viste... No, esperá, me va a sacar laburo. El DJ Pendrive, viste... Los perros me dicen, te voy Sole, que venga Sole. No, la veo muy bien. La vi llenando en Palma el otro día. Sí. Hoy estaba tocando en estos días, en el aniversario de la mañana de cada día. Es una figura nueva. Eso también, mono, creo que coincidimos. Siempre hemos sido también formadores de nueva generación. Vos sabés que sí. Porque hay también colegas que no quieren tener a nadie nuevo. Quieren ser solos. Vos siempre viste llevando gente. No, hay que ser generos. La vida venimos a... De nada sirve ser luz si no iluminás el camino de la gente. Me parece a mí que es eso. Y muchos mobileros míos que eran de Venus o de Rock and Pop... Sí. Tienen grandes... Están en grandes posiciones. Claro. Y el éxito de ellos, yo me siento parte de ese éxito. Claro, exacto. ¿Me entendés? Es tan reconfortante. Es reconfortante. Es tan reconfortante. Si uno logra entender eso, facilita mucho. Yo también. Es como que un hijo que llegó a un lugar... Pero es cierto eso que decís vos que hay pisabrotes. Sí. Que no quieren dejarte crecer porque ven amenazado su lugar, ¿no? Bueno, eso es mundial, ¿eh? Sí, es mundial, pero... Qué sé yo, la... Hay un refrán que dice la grandeza de mi enemigo me honra, ¿no? Y es eso. Si es grande, bueno... Siempre le digo a los chicos que cargan a Cerro y a Olimpia y demás. Olimpia no sería nada sin Cerro. Así mismo. Es así. Sí, sí, sí. El otro día leí un meme que decía Jesús no estaría justificado si no hubiera pecadores. Sí. O sea, hay algunos que se dedican a pecar. Bastante. Bueno, espera. ¿Y tu desarrollo después de los 2000? Sí. ¿Todo ese comienzo del nuevo milenio? ¿Dónde te sorprendes? ¿Dónde te agarras? Estaba en Argentina. Yo te digo 2002. Hiciste en el pleno cacerolazo y demás. Ahí estuve en Telefe. Estuve trabajando hasta el año 2006. Después trabajé en Radio Río Gavia. Ajá. Después... ¿Dónde fue las fuertes? Sí. En Radio Río Gavia. Una radio... La más potente en aquel entonces. Sí. Era la más potente. No sé. Porque en la ruta, por antena, la escuchaba los camioneros. Sí. La gente que trabaja en la ruta. Era... Escuchaba muchísimo el famoso rotativo del aire de Radio Río Gavia. Rotativo del aire. Acá se escuchaba. Mi viejo escuchaba. Fue un placer tan grande trabajar en esa radio. Sobre todo escucharlo y estar al lado de un tipo tan grosso como fue Antonio Carrizo. Bueno, que la gente no lo conoce. Fue un gran comunicador que estuvo hasta sexto grado. No, no, no. Ni siquiera terminó en la primaria. Fue intuitivo. Fíjate vos, ¿no? Y siempre me decía una frase. Todos nacemos bajo un mismo cielo, pero no todos tenemos el mismo horizonte. Ahí conociste a cantidad de gente. Muchos vinieron después. Estuese, por ejemplo, estuvo en Paraguay. Estuese, claro. Estuese fue el director artístico de Telefe cuando yo estaba en Telefe. Viste toda esa época fuerte de Tinelli con todo su equipo también. Ideas del Sur. Sí, sí. Bueno, el programa que yo hacía en Telefe era de Ideas del Sur. O sea, porque era Vale la Pena, era un refrito de programas. Ajá. Éramos un producto de la devaluación. Claro. Donde eran productos baratos porque era lo mejor de la semana de Telefe editado y pasábamos a los picos de rating. Sí. Entonces no teníamos manera de errar, ¿no? Ah, ya, claro. Susana. No era cara la producción. No, para nada, porque era una cuestión de archivos. Sí. Dos pibes que se ponían en un decorado. Sí. Y ya estaba. ¿Cómo te toma ahora esta explosión de influencers, de youtubers? Estamos ahí tratando de ayornarnos, ¿eh? Son celebrities, yo creo. Ajá. Son gente conocido. Pero no sé cuánto talento tienen. Claro. Y lo digo porque muchas veces mis invitados en Enredados, que es un programa de redes. Sí. Yo también tengo esa dicotomía de decir, ¿viste que parece que en Instagram es un mundo fitness? Donde todo está bien, ¿entendés? Donde todo es... Fíjate que a tal punto están una verdad media disfrazada, que usan un filtro para sacarse fotos. Sí, exacto. Y es más importante comentar las cosas que vivirlas. Porque están en un recital, miran a través de un celular, ¿entendés? Claro, no están viviendo el momento. No están viviendo el momento. Hay muchos artistas. Pero hay que mostrarlo. Hay muchos artistas que no permiten. Sí, sí. Hay muchos artistas que no permiten. Calamaro no hizo parar el celular la última vez. No permiten. Sí, pero... Sí, a ver. Yo nunca quiero calificar si está bien o mal. Lo que quiero es decir es diferente. No, es diferente. Qué sé yo. Hay que ver si funciona. Claro. Todavía es muy nuevo todo. Es como una idea, ya te digo, como una realidad paralela y obviamente no lo sé manejar, ¿eh? No sé si a vos te pasa. Vos tenés M o... Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, ¿no? No, pero yo te veo bastante activo en tus... Sí, pero tengo que enjornarme porque nos cuesta. Nosotros soñábamos con llegar a la radio de la televisión. Sí. Ahora hay que estar en TikTok, en Instagram, en YouTube, hay que estar en Twitch. Sí, claro. No me niego a los avances tecnológicos, pero yo creo que cuando el hombre estaba atado a un hilo telefónico, la humanidad era más libre. Qué curioso y qué buena frase. Me gustó. Voy a copiarla y voy a decir que fue mío. Bueno, ya volvemos con el mono a muchachas. Te he invitado hoy. La verdad que muy amendo para nosotros la charla. Un amigo de toda la vida, pero sobre todo un profesional que respeto y admiro mucho. Ya volvemos. No puedo creer que estamos en el último bloque. ¿Qué va? Pensé que recién comentó. Todavía no contamos la vida privada, el mono a muchachas. No, no, no. No, no, no. Privada. Tranquilo, tranquilo. ¿Nunca te peleaste así mal con alguien y decir, no hablo más con este tipo? No, porque considero, sobre todo hoy en día, cuando cada uno ve que uno va teniendo más años y te pasa, ya no quiero tener razón. Sí. Quiero vivir con tranquilidad. Me gusta. Claro. No quiero tener razón. Y además, fíjate la velocidad con que vivimos. Escuchamos los audios por dos, por cuatro. Sí, sí. ¡Ven que comer! ¡Ven que comer! ¿Entendés? Y me pasa. Después, soy una amiga que manda audiolibros. Le digo yo, porque son tan largos. Yo siempre le digo a mis amigos, el borde son 20 segundos. Fuera de eso, lo escucho cuando puedo. Y además pasa esto. No sé si la vida pasa tan rápido. ¿O será que adelantamos tanto las cosas y esta velocidad por vivir, nos olvidamos de vivir? Pero mono, un TikTok que dure más de 30 segundos ya no lo ves más. No, y los M te dicen, no, no puede durar más de 50 segundos. Yo creo que es que, pero ¿qué contamos? Porque queremos liquidar, ya hay otro y otro y otro y estamos ahí. En la era del ya fue, todo, todo. Llegamos a eso, bueno mono, pero es lo que tenemos que administrar. Igual estamos acá por algo. No, obvio. Quiero decir que hay algo que tenemos que decir. Sí. Y quizás también transmitir. ¿Te gusta? A ver, cambio la pregunta. Sí. ¿Te animás a corregirla a un chico que está en FM y decir, che, pero esas frases es así, la toman bien, no la toman? Algunas cosas sí. Uy, poca bola me dan. Algunas cosas sí. Eso calero de repente se equivoca. ¿Sabes? Ya que hablaste de Sole Rosner. Sole Rosner es una chica que escucha muchísimo. Que escucha. Eso pasó con Yolana Parque. Muchísimo. Ella escuchaba y a mirar dónde llegó. Muchísimo. Eso es muy importante. No, además también uno, qué sé yo, cada uno cuando emite una opinión es una confesión donde están puestas cuestiones personales, una visión muy personal de alguna cuestión. Después está en el otro discernir si estás de acuerdo o no con lo que digas. Pero ahí sería recomendable que los chicos y las chicas están comenzando, entiendan que si uno aporta eso para ayudar, no es para joder la vida. No, también muchos chicos estudiantes de medios de comunicación y demás me dicen, ¿qué hay que hacer, mono? Lee mucho. Claro, lo que pueda, diario, revista, libro. Pero no te digo libro, lee, no sé, el diario, las exequias, el horóscopo, lee, instruite. Entonces, porque te pasa muchas veces que vos ves un cronista y demás en las redacciones del relato que dice, es tan vago, es tan, o sea, no te transmite nada. Me tocó enseñar en Uninorte un par de años, disfruté mucho, no pude, no tuve más tiempo y yo le decía lo mismo y las cinco preguntas, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, seis. Si no contesta eso, tu monólogo. No hiciste stand-up. Hice una stand-up con Daniel Dátola, Déjame Hablar Amor, se llamaba, en donde hablábamos del universo que vivimos. ¿Acá o allá? En Argentina. Ah, ok. Estaba con Sánchez, Chichiloviale, Matías Santogliani. ¿Y acá por qué no le metes? No sé, la verdad que no sé, le tendría que decir a Ratti que me... Claro. Porque es muy divertido el tema de estar solo adelante del... ¿Vos hiciste stand-up? No, cuando iba a ser, yo vio y se suspendió, por suerte. Tenía que rostizarlo a Raúl Vega. ¿Ah, sí? Tenía que hablar mal de él. Ah, sí. Y después él me iba a devolver. Ah. Yo lo mataba. Era una bajada de caña. Exacto, que se usa mucho también. Se usa. O sea, Mike Silvero, él y yo teníamos que matarlo a Ratti, perdón, a Vega, y la verdad que lo iba a matar, pero después tenía que escuchar lo que él me decía. Está buenísimo la historia. Ahora, es una técnica también. Es una técnica. Yo empecé a hacer un poco de monólogo con Corona, con Jorge Corona. Jorge. Y yo no miraba al público y él me dio una clase y me dice, mono, cuando alguien se ríe en las primeras filas, vos miralo a él y dedicale la obra a esa persona. Ah, mirá vos. Porque él va a ser reedredor de todos los demás. Claro, uno necesitas. Uno, la gente a lo mejor no se ríe por lo que está diciendo, se ríe por escucharlo reír a él. ¿Qué te pasa o no te pasa? Que cuando ves en la tele y no entendés, vas haciendo sapiens, ves a un tipo riéndose. ¿De qué se está riendo? Te terminás riendo vos, no sabes de qué se está riendo. Una de lo vi a Ratti con José Ayala y la que más se reía era la señora José. Entonces dije, esa está contratada. Nos hacía reír a todos la risa de ella. Claro. Pero bueno, ahí hay también un nicho interesante. Para ir entrando en ronda de conclusiones. A ver, ¿cómo ves? Va a desaparecer la radio, la televisión. Los diarios están complicados. Vamos a tener que cambiar el lenguaje. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que la radio es un medio que va a subsistir. Creo que va a subsistir porque todos quieren escuchar a ver qué opina Mario Ferreiro de tal cosa. De hecho, bueno. Se siente acompañado. Es una compañía. Porque, digamos, con todos los medios y plataformas que hay para escuchar música allá, si querés, vos escuchás radio en tu auto de Londres. Sí, o de Hong Kong. O de Hong Kong, donde fuese. La televisión sí está más complicada. La televisión sí, por el tema del streaming. Y el YouTube. De YouTube y esas cosas. Suelo escuchar podcast también. También, sí. Interesante. Son interesantes los podcast. Y bueno, no nos podemos negar a los avances de las nuevas tecnologías. Y el tema de, te vuelvo a decir, yo creo que la radio de todos los medios es el que más va a subsistir. Por el tema de la opinión de la compañía. De la calidez. De la calidez. De que cada uno quiere saber qué pasa en su aldea. Sí. Qué es lo que sucede. Qué curioso. Ayer me fue a un taller y estaban los muchachos escuchando las 180 y me decían que era eso. Mientras laburan, ellos querían escuchar de todo. Muchas veces, yo vengo de Córdoba. En Buenos Aires hay una cadena que se llama Cadena LV3. Cadena 3. Sí. Una cadena muy potente de Argentina. Y ellos siempre sacan de las provincias noticias de todas las provincias. Y cuando vos vas a Buenos Aires y un taxista está escuchando esa radio, 90% que es del interior. Porque quiere saber qué es lo que le está pasando en su aldea. Claro. En San Juan, en Tucumán, en lo que fue. Qué curioso, ¿no? Y siempre le digo yo a Carmelo el tema de las noticias que pueden venir de Encarnación, de Concepción. Porque, bueno, la capital es un centro que nuclea a todo el país. Me hace acordar de los paraguayos en España que escuchan por internet Radio Paraguaya. También. Porque qué increíble la nostalgia del paraguayo. Es fabulosa. Nos pasó en los años 30, 40, 50 en Buenos Aires. También. De exiliados. También. Pero, bueno, podemos hablar horas, horas y horas. La verdad que sí. Nos apasiona, querido Mono. Pero igual, o sea, no va a morir la estrella de la radio, como decía la canción. Yo creo que no, no va a morir. No va a morir. Y creo que hoy están muy vivos. Bueno, de hecho... Por algo siguen creciendo las radios. Y además, como negocio, ¿no? Sí. Es más negocio la radio que la televisión o que el diario. Sí. Y tienen mucha fuerza política también. Bueno, muchísima, muchísima fuerza política. Y la verdad, pienso eso. Trabajamos en medios que tienen radio y que tienen televisión. Yo creo que la radio, sin duda, va a ser todavía... Le queda mucha, larga vida a la radio. Por suerte. Y la televisión está viniendo hacia nosotros. Sí. Porque ya casi todos los programas son... Claro. ...cámara en la cabina. Que eso, yo siempre tengo ahí una dicotomía. Sí. Porque medio como que mata la magia de la tele. Vos escuchabas una voz... Sí. ...qué sé yo. No, yo te puedo contar esa mile, ¿verdad? ¿Eh? La gente creía que Beto Duarte era Brad Pitt. Por ejemplo. Y ahora le fundimos. Qué grande el Beto Duarte. Lo escucho todas las noches. Es un capo. En Sirius. Pero era así, ¿entendés? Era la ilusión de que Beto sea Brad Pitt. Claro. Y no era, pero igual sigue siendo un grande. Sí. Sí, pero tengo que también convivir con eso. Es así. Porque es parte del proceso de... Antes veníamos en Bermuda al programa. Claro. Podrían venir en camisilla. Sí. Había que venir maquilladito. ¿Cuántas noticias habrás hecho en Bermuda? Bueno, pero estás bien. Te veo bien, mono. Estás entusiasmado. Sí. O sea, seguimos para adelante. Y si la vida le quitás las ganas y el entusiasmo y demás, no te queda nada. Y siempre digo, uno trabaja en lo que le gusta. Y déjame agradecerte esta entrevista porque vos sos un gran referente. Siempre lo fuiste. Hacemos, ¿no? Y bueno, nada. De los placeres que me dio la vida haberte conocido forma parte de uno de ellos. Gracias, hermano. ¿Cuántos años completaba en Braguay? Y tengo dos administraciones. De los 25 al 2000. Y estoy del 2011 a la fecha. Tengo 13 más 18 años. 18. Claro, con esa interrupción en el medio de la Argentina. En Argentina. O sea, te sentí un poco local ya. Maguales, ¿no? A mí en Argentina me dicen paraguayo. El paraguayo. El paraguayo, me dice. Vamos a vernos partida Argentina-Paraguay próximamente. ¡Upa! Ahí te quiero ver. ¡Upa! Bueno, mono, a ver, finalmente, todos tenemos que decir, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Sí. En tu caso, ¿con qué te ilusionabas? Y uno se ilusiona con muy pocas cosas. Sí. Obviamente, la felicidad está ahí en el medio. Y la felicidad consta en estar contento con lo que uno es. Sí. Aceptarse. Aceptarse. Aunque Freud decía que el universo no está muy de acuerdo en que el hombre sea feliz. Porque venimos perdiendo, vivimos conviviendo con heridas a lo largo de la vida. Y somos seres llenos de ausencia muchas veces. Y ausencia de un montón de cosas. Y la soledad muchas veces, bueno, está solo. Te están hablando miedos. Te están hablando temores. Somos hijos de padres que no hicieron terapia. Y cargamos las heridas de batallas que ellos o no pudieron o no supieron ganar. Claro. Que tuvieron la mejor intención. Y estamos llenos de esos miedos. De esas cosas. La felicidad tiene que ver con la historia de que dicen que en la vida hay dos personas a las cuales vos le tendrías que rendir cuentas. Al niño que eras vos a los 10 años y al que eras vos mismo a los 70. Si esas dos personas se encuentran en paz y en equilibrio y en felicidad con lo que son, no pasaste en vano en la vida. Me encantó. Me encantó. No la pensé de esa manera. ¿Hiciste alguna vez psicoanálisis, constelación, gurú, marajá? Vos sabés que me encanta la psicología. Te encanta. Me doy cuenta. Me encanta la psicología y vos me dijiste una vez que vos te consideras un pensador. Sí. Y a mí me gustaría hacerte una entrevista. Bueno, está bien, lo negociamos ahí con dulce. Con dulce, ¿cuánto? ¿Cuánto hay? How much? Bueno, Mono, realmente un gusto, un placer. Te sentís siempre auténtico. A veces con críticas que recibiste, con muchos éxitos también. Sí, muchas veces en el medio donde vivimos. Siempre fuiste vos. Sí. Es complicado en este medio ser auténtico. Por eso. Cuando vos vas a ver una obra de teatro y es tu amigo, y cuando te pides tu opinión muchas veces, o cuando no vas a saludarlo al camarín, significa que algo no te gustó. Y hay demasiada hipocresía muchas veces, ¿no? Claro, claro. Y uno da la opinión, que es una confesión de lo que a uno le parece. Sí. Y la otra persona la puede tomar bien o mal, ¿no? Y me pasa muchas veces que a los 60 años tengo incontinencia verbal y digo lo que pienso casi, digo, antes de pensarlo. Antes, pero sí. La lengua que te va más rápido que el cerebro. Sí, sí. La edad trae eso porque ya también... Claro, voy a decir que... Tarde un poco la diplomacia y ya soltaste. Ya da, ya da. Pero bueno, eso te ha generado también que la gente sepa que va a encontrar contigo. Claro. Quizás el tema del secreto también del trascender en la pantalla es pasar la pantalla y ponerte del otro lado y siempre he trabajado con gente amiga, que te sentís bien. Porque a la larga en la pantalla se nota, ¿no? Yo siempre con los equipos que trabajo le digo, tenemos que ser, por lo menos, empatía. Y sobre todo, si no te divertís con lo que haces. Exacto. Lo vivís como una pesadez. Tal cual, tal cual. Terrible. ¿Seguís haciendo bicicleta? Siempre, siempre, siempre. Porque como estoy medio mal de una cadera, yo corría mucho, hacía maratones y demás. Y mi cartilio ha desaparecido con el paso del tiempo. Ha salido del grupo. Viste que la vejez es un duelo permanente en donde vas perdiendo cosas todo el tiempo. Sabina decía, me duermo en los sepelios de la gente de mi generación. Vas perdiendo amigos. Vas perdiendo elasticidad. Bueno, pero nosotros venimos... Memoria va perdiendo. Paul McCartney, Keith Richards y Mick Jagger. Eso es nuestro norte. Sí. Yo a veces lo veo en Mick Jagger. Y me decían, ¿cómo haces que uno me hizo un pacto con el diablo? Qué pócima toma, ¿no? Claro. El tema de la eterna juventud. Otra vez me decían, ¿qué extrañás de cuando eras joven? Que no me dolía nada. Y está lo otro. Si no te duele algo, porque estás muerto. Claro. Un gusto que digo Mono Semaca. ¿Vos sabés cómo es esto? Ya me están diciendo... Qué feo. Qué feo esto. Pero seguiremos hablando en la nota que tú me hagas más adelante. Sí, te voy a hacer buenas noches, Paraguay. ¿Cómo no? Quiero hacerte y te comprometo, ¿eh? Tranquilo. Vamos a negociar con mi agente Dulce Aguayo. Dale. Gracias, en serio, Mono, por venir. No, gracias a usted. Gracias, Dulce. Y gracias a los chicos. Somos compañeros de trabajo. Conocimos un poquito más, porque está el personaje que usted escuchó siempre en radio, que usted vio siempre en televisión, pero aquí creo que entramos un poquito más a fondo. La forma de pensar, de sentir, de vivir de Gustavo el Mono a Muchaste. Y un paraguayo por adopción. Sí. Compañero nuestro de muchos años. Hoy conversaba la noche. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.